¡Hola Villartista! Soy David de Villartist y en este vídeo vamos a ver cómo imprimir más calidad a tus tiros con menos esfuerzo. ¿Qué es un tiro de calidad? Pues muy sencillo, es lograr que esta bola, la blanca, haga una cierta rotación, un cierto movimiento, haga un retroceso, un corrido con el mínimo esfuerzo posible. Es decir, un tiro de calidad es un tiro en el que no abusas de la fuerza, que el sonido es limpio, que la jugada es sutil. Eso sería un tiro de calidad y es un tipo de tiro que saben hacer muy bien, lógicamente, los profesionales. Si has tenido la oportunidad de ver partidos en directo de jugadores top, te habrás fijado que sus jugadas suenan de forma muy suave, muy finas y son capaces de lograr grandes cosas con poco esfuerzo. Parece que no hacen nada, pero en realidad logran unos retrocesos y unos corridos impresionantes. Esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Si te interesa mejorar tu calidad de tiro, quédate hasta el final porque vamos a analizar uno por uno los cinco factores técnicos que yo creo que influyen a la hora de lograr tiros de calidad. Vamos ya al primero de ellos, un factor que ya hemos comentado en otros vídeos, que es el agarre trasero. Si eres diestro, tu mano trasera es la diestra, lógicamente, y es la encargada de sujetar el taco. Un error muy habitual en jugadores que se están iniciando es agarrarlo con demasiada rigidez. Fíjate que prácticamente lo estoy apretando el taco demasiado rígido. Esto nos impide imprimir cualquier tipo de calidad al tiro. Está demasiado rígido. Lo que necesitamos es soltar un poquito esta rigidez, esta tensión que tenemos en la mano de atrás. Y, fíjate, simplemente, no sé si se ve, simplemente agarrarlo muy suavemente con estos dos dedos prácticamente. El resto solo acompaña y con este balanceo muy suave. Este es el primer factor técnico. Por aquí arriba te dejo otro vídeo en el que analizamos en detalle el grip suelto. Segundo factor determinante, la famosa paradiña. Cuando estamos en este tiro, por ejemplo, de aquí, y estamos limando, buscamos un limado constante, con un ritmo más o menos constante y suave. Pero cuando llega el momento de atacar la bola, es importante hacer la famosa transición y hacer esta paradiña del final. Lo que hacemos es, limamos, cuando ya estamos preparados, vamos para atrás suavemente, para atrás lentamente, paradiña de medio segundo, un segundo, y ejecución final, la aceleración final. Esta paradiña es muy, muy importante para imprimir de calidad al tiro. Un tiro sin paradiña, muy típico de jugadores que se están iniciando. Veis que no hay un ritmo ni en el limado, y a última hora, no ha habido ningún tipo de parón al final, ni ninguna transición suave y acompañada. Vamos a intentar hacer el mismo tiro, pero con una buena paradiña. Fijaros, el movimiento, limado normal, limado normal, para atrás lentamente, paradiña, y ejecución final, aceleración final. Esta es una clave muy, muy importante para lograr tiros de mayor calidad. Y también el concepto es el timing, el famoso timing en inglés. Vamos a ver el tercer factor técnico importante, que sería el ataque, el follow through en inglés, o la penetración en el tiro. Tenemos esta situación, en la que nos ha quedado la última bola lisa, y tenemos que emplazarnos a dos bandas o a tres bandas para la negra. En este tiro, lo que necesitamos es darle una buena rotación, un buen corrido hacia adelante, con un poco de efecto a la derecha, para que la blanca toque aquí, toque aquí, y llegue con fuerza hasta la bola negra. No se trata de un tiro muy potente, muy cargado de fuerza, es más, un tiro de calidad. Para ello necesitamos que haya un buen acompañamiento del tiro. Fijaros, por ejemplo, un tiro de poca calidad, sin tener en cuenta lo que se tendría que hacer. Esto es lo que suele ocurrir, que parece que tiramos muy fuerte, pero la blanca realmente se mueve, que parece que está medio muerta, no hay ningún movimiento suave, ningún movimiento sutil, y la blanca se nos queda corta. Vamos a intentar el mismo tiro, pero aplicando una buena rotación en la blanca, con los tres conceptos que ya hemos visto, con el grip suave, con el parón del final, y con la penetración en el tiro. Y veréis que con menos esfuerzo, con menos potencia, llegamos hasta la negra. Fijaros que hemos tirado mucho más suave que antes, y que la blanca ha salido más viva, más alegre. Hemos logrado un buen emplazamiento para seguir con la negra. Otro ejemplo de buen ataque, por ejemplo, si necesitas emplazarte para la negra. Un fallo típico en estas bolas es querer hacer un retroceso, y de tan fuerte que quieres tirar, al final... Al final, el taco se te va para arriba, y no consigues hacer el retroceso, y has tirado fuerte, y podrías pensar, ostras, he tirado con mucha potencia, y al final, la blanca apenas se ha movido. Con mi hermano hacemos siempre la broma de que él tiene muy buena puntería, pero en algunos casos peca de demasiada potencia, de demasiados caballos, que luego no se ven reflejados en el comportamiento de la blanca. O sea, hay mucha energía, hay mucha... El motor, digamos, que se mueve mucho, pero no conseguimos darle toda esa energía a la blanca. Y eso es lo que se logra con tiros de calidad. El tiro que necesitamos aquí es mucho más controlado, no tan fuerte, y más penetración. Fijaros con qué suavidad hemos logrado un retroceso, con un tiro de mayor calidad, que nos deja una 9 muy asequible. Cuarto aspecto técnico, muy importante también, el codo. Ya hablamos del codo en un vídeo específico, te lo dejo por aquí arriba si no lo viste. Básicamente, lo que necesitamos es que el codo esté lo más quieto posible, durante el limado, y al final, durante el tiro también. Es verdad que en algunas jugadas hay jugadores que bajan el codo después del tiro, sobre todo en el saque, por ejemplo. Te puede funcionar también, pero lo ideal es no moverlo. Vamos a intentar ejecutar este tiro decisivo, juntando todos los factores técnicos, el grip suave, el timing, la paradinha, un buen ataque, un buen follow through. Bueno, en este caso no es tan necesario. Y por último, el codo quieto. Fijaros que con muy poco esfuerzo, la bola va dentro, y codo siempre quieto. Y ya para terminar, el quinto factor a tener en cuenta para lograr tiros de calidad, y esto ya es más un tema de mentalidad que no tanto de técnica, es tener en cuenta que al final todo se reduce a hacer el mínimo esfuerzo posible para lograr el máximo de resultado con esta bola blanca. Al final, lo que buscamos es, como decíamos con mi hermano, es imprimir la cantidad de caballos de potencia justos para lo que necesitemos hacer en la jugada, sin más. Está la famosa frase de menos es más, para cualquier cosa en la vida, y también para el billar en este caso. Así que para cerrar, solo esta idea, de que te intentes centrar siempre en buscar la forma de tirar con menos potencia, menos cantidad de efecto, menos cantidad de florituras, porque al final no es necesario, no es necesario abusar, justo lo contrario, menos es más. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, y si quieres más contenidos como este para ganar calidad en tus tiros, para jugar de forma más inteligente, suscríbete ahora aquí, porque en los siguientes vídeos vamos a hablar de temas muy muy importantes para seguir mejorando nuestro juego. Déjame tu comentario sobre el vídeo, qué te ha parecido, y compártelo con tus colegas del billar, y así me ayudas a llegar a muchos más billartistas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo billartista. ¡Gracias!